Hola amigos de la red, un saludo. Fabricando la extinción es el título que le pusimos al programa que saldrá en punto de las 6 de la tarde este domingo por Azteca 13 de Extra Normal. No lo pueden perder porque ahí hablaremos de muchos temas que son de interés. Resulta que la humanidad estamos apoyando a todo nuestro planeta para que se destruya. Una de ellas puede ser la creación de enfermedades a través de laboratorios para extinguir a nuestra raza. No nada más eso sino que también algunos fenómenos naturales como el sol dicen por ahí que ya se está apagando. ¿Será cierto cuánto tiempo de vida le queda al sol? Entre otros temas también hablaremos del oscurecimiento global. Este es un fenómeno muy extraño que tiene que ver con la contaminación pues supuestamente la capa de contaminación que tenemos nos está protegiendo de los rayos del sol. Es un tema muy interesante que no se pueden perder. También hablaremos del calentamiento global. Ustedes saben que es un riesgo este calentamiento global que estamos teniendo últimamente y bueno pues esto atrae algunas consecuencias terribles que son como el derretimiento de los polos, de los glaciares y de muchas situaciones que pueden estar ocasionando que nuestro mundo se termine. Además hablaremos de las terribles consecuencias de las armas nucleares como la de Hiroshima y Nagasaki. Estas bombas que cayeron asesinando a más de 200 mil personas. También tendremos el tema de Chernobyl, la radiación. ¿Cuáles son las consecuencias de esta radiación? Lo vamos a descubrir este domingo en punto de las 6 de la tarde y por si fuera poco, también retomaremos un tema que ya habíamos platicado en Extra Normal, la falla de San Andrés. Acaba de temblar hace poco en Mexicali y dicen que se esperan aún más temblores en nuestro México. Ya lo saben, este domingo en punto de las 6 de la tarde, Azteca 13, Extra Normal.